Vamos a hacer un breve repaso del mapa inflacionario y paritaria por paritaria que se está negociando, ¿no? Porque lo que decíamos era, hay una inflación que el gobierno calculaba como máximo en un 45-50%, que en lo que va del año da la sensación, o por los primeros meses va a estar muy por encima y va a estar con un piso del 60% probablemente. Y las paritarias se están negociando en ese número, en esa cifra. Y tenemos algunos casos, UPCN, AT, por ejemplo, cerraron lo que es la paritaria 2021-2022, diferente a la del resto, de 64,4%, ¿sí? La principal en ese sentido. La UOCRA, la última semana, los obreros de la construcción, cerraron una paritaria récord de 62% en ocho tramos, que se va a terminar de pagar en enero del año que viene, pero que realmente es una cifra muy importante en cuanto a número. Bancarios, la paritaria más mediática de los últimos días, también porque estamos hablando de sueldos mucho más elevados probablemente, 60% en cuatro tramos, también por encima de este piso, o al menos en este piso el 60%. Comercio, la paritaria más importante del país, la primera es la de Comercio porque tiene más de un millón de afiliados, y la segunda es la de la UOCRA con casi 500.000. Bueno, Comercio cerró 59,5% en siete tramos. Vamos a la UOM, una paritaria que parece haber quedado vieja porque se cerró a mediados de marzo y que seguramente en la cláusula de revisión va a tener una actualización. Fue 45% en tres tramos. Y finalmente, Camioneros, una paritaria semestral, como también pasó con el caso de los ferroviarios, que la contábamos más temprano. Ferroviarios, hablábamos de una paritaria del 46% por seis meses nada más, hasta septiembre se va a empezar a renegociar en octubre. Bueno, Camioneros, 31% por seis meses. Por eso cuando hablamos de una pauta de inflación de en torno al 60% anual, probablemente haya muchos gremios que incluso hasta se puedan estar quedando cortos en lo que tiene que ver con los cálculos. Pero ya hay un nuevo piso de paritarias que está en el 60% y a partir de ese número, cualquier número y cualquier cifra que se pueda estar cerrando no nos tiene que sorprender.